He llegado transparente Un extraño que no sabe dónde está El paisaje suavemente La casualidad Tú me mires dando vueltas Vas girando al compás del vendaval Y no encuentras la respuesta En la inmensidad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas jugando? Quiero ser, puedo ser sincero Cuando miro en tus ojos me condeno Cuando tomo de tu mano un recuerdo De lo que pudo ser Y los cuentos que creamos Los que quedan para siempre en un lugar Mil historias que florecen En la eternidad Tomo un vaso de olvido Que me dé la fuerza para continuar Y de un sol no me derrito En la tempestad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas jugando? Quiero ser, puedo ser sincero Cuando miro en tus ojos me condeno Cuando tomo de tu mano un recuerdo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas jugando? ¿Dónde vas, dónde vas jugando? ¿Dónde vas jugando? ¿Dónde vas jugando?